¡Hola, duentecitos! ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva clase, ¿sí? ¡Eso! ¡Muy bien! Y vamos a empezar saludándonos, así que todos arriba. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Aplaudan, duendes! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Marchemos! ¡Venga, en esos pies! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Saltemos! ¡Venga, arriba! ¡Viva! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos que esta clase va a comenzar! Muy bien, duendecitos, excelente. Vamos a cantar ahora la canción de Doña Semana, ¿sí? Eso, todos. Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Porque es un bailarín. ¿Y quién sabe qué día es hoy? ¡Jueves! Muy bien, hoy es jueves y vamos a empezar a trabajar. Todos busquemos nuestro libro de Molly. Muy bien, busquemos todos esta lámina. ¿Lo encontraron? ¡Excelente! ¡Empecemos! Muy bien, chicos. Vamos a hablar un poquito de las acciones buenas y las acciones malas, ¿sí? Vamos a observar. Miren, tenemos aquí a una persona. ¿Qué está haciendo esta persona? ¡Está botando la basura al suelo! ¿Les parece que es una buena o una mala acción? Una mala acción. ¿Por qué? La basura tenemos que botar al basurero. Entonces, vamos a marcar con una X. Muy bien, hemos marcado con una X porque es una mala acción. Muy bien. Observemos aquí a estas otras personas. Miren, están viendo un letrero donde dice ¡Alto! ¡No avance! Y ellos sí están obedeciendo las reglas de no avanzar porque están viniendo los trineos. Miren, están viniendo los trineos y los puede lastimar. Y vemos estos dos niños que no están obedeciendo las reglas. ¿Eso será una buena o una mala acción? Una mala acción. Entonces, vamos a marcar con una X. Muy bien. Aquí. Miren, aquí tenemos una lata de basura. Esto será una buena o una mala acción. Está mal. No debemos botar la basura en las calles. Debemos botar en el basurero. Entonces, coloquemos una X porque está contaminando. El medio ambiente. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pintar las buenas acciones. Estas personas están haciendo caso a las reglas de no pasar. Entonces, vamos a pintar sus ropitas porque están haciendo una buena acción. Muy bien. Aquí también está haciendo una buena acción porque están botando junto con Molly al basurero. Muy bien. El niño también está haciendo una buena acción porque están botando al basurero la basura. Muy bien, duendecitos. Hemos marcado con una X las malas acciones y hemos pintado las buenas acciones. Muy bien, duendecitos. Ahora demos la vuelta a la hojita. Todos aquí. Muy bien. Tenemos una tienda donde están vendiendo cositas para la Navidad. Sí, porque ya se acerca esa fecha tan esperada por todos nosotros. Sí, la Navidad. Pero miren. ¿Qué tenemos que hacer? El señor está llevando una carta de su niño a Santa Claus. Entonces, no tenemos el buzón. Busquemos el buzón en nuestras pegatinas. Eso. Busquemos el buzón. Saquemos el buzón. Muy bien. Y lo vamos a colocar aquí. Para que el señor pueda encontrar el buzón y pueda colocar su carta. Muy bien. Vamos a colocar este otro personaje igual. Aquí está esta persona. Y lo vamos a colocar. Miren. El semáforo está en rojo. Entonces, las personas pueden pasar. Entonces, lo vamos a colocar en el paso de cebra. Muy bien, duendecitos. Y aquí vamos a colocar nuestro nombre. Escriban su nombre. Solo un nombre. ¿Sí? Eso. Muy bien. Solo su nombre. Muy bien, duendecitos. Excelente. Muy bien, mis queridos duendecitos. Han trabajado. Excelente. Ahora vamos a ir a la actividad que nos tiene preparada la profe Heidi. ¿Sí? Eso. Muy bien. Así que todos súper, hiper, mega atentos. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Saludos a los niños, a los pequeños, a los pequeños menecitos de pre-Kindle. ¡Hola, niños! Un gusto saludarlos. Rodolfo. Rodolfo ha venido el día de hoy a quererlos invitar al taller que se está acercando de la Navidad. ¿Nos deberemos de ahí, Rodolfo? ¡Ah! Muy bien. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué te parece si hoy día de hoy empezamos con las actividades? ¿Sí? ¿Quieres trabajar? ¡Ah! Para poder realizar las actividades. Bueno, Rodolfo, les mostremos la primera actividad que vamos a realizar. ¡Ah! Vamos a armar el pesebre de Jesús. ¡Ahí lo vemos! Es este troquel dondecito se encuentra. Es el troquel número 8. Está con el código de Navidad. L-E. Perdón, J-E. Perdón, L-3. Sí, L-3. Este es el que vamos a realizar el día de hoy. ¿Estás listo, Rodolfo? ¡Muy bien! Junto con él vamos a trabajar nuestras actividades. Y desde ahora se va a quedar conmigo para estar en el taller de Navidad. ¿Qué sorpresas habrá ahí? Elsa, Rodolfo ya sabe las sorpresas que tenemos en el taller. ¿Nos puedes decir unas sorpresas, Rodolfo? ¿Qué haremos en el taller? ¿Habrá canciones? ¡Ah! ¡Habrá muchas canciones! ¡Ah! ¡Wow! ¿Será que... ¿Será que vengo a Papá Noel? ¿Al taller? ¡Ah! No, mejor les juntamos después a los... A los duendecitos de pequeña. ¡Ahora a trabajar! Muy bien, doendecitos. El día de hoy vamos a empezar con la actividad. Y para eso vamos a utilizar el troquel Navidad L3 que estamos viendo. Que es este de acá. También vamos a utilizar palitos de helado que son seis palitos, pegamento y nada más. Antes de empezar la actividad doendecitos vamos a pedir ayuda al papá o a la mamá o a un... Y vamos a cortar uno de los palitos por la mitad. Listo. Y solo vamos a utilizar una de las mitades. ¿Qué vamos a hacer? Pónganse listos y empezamos. Vamos a colocar pegamento... Yo estoy con mi lámina de apoyo en donde nos señala en estos espacios que tenemos en la lámina. Muy bien. Vamos pegando el primero. Y eso. Vamos a hacer nuestro pesebre. Pesebre de Navidad. ¡Qué bonita actividad! Esto lo podemos colgar para Navidad también. Muy bien. Ahí está quedando. Va a entrar ahora. Va a venir otro espacio que aquí tenemos. Este vamos a ampliarlo un poquito más para que no se eche a perder nuestro palito del lado. Eso. Muy bien. Y lo ponemos este por acá. No se preocupen si la corticola sale o sobresale de esta manera porque cuando se seca no pasa nada. Muy bien. Ahora vamos a poner uno de este extremo al otro. Que es este por aquí. Este de acá. Muy bien. Para eso voy a poner en mi palito pegamento. Ustedes van a ser solitos esta actividad. El papá nos va a ayudar solamente a cortar el palito que necesitábamos. Listo. Ahí quedó. Y vamos a utilizar una de nuestras mitades para poder ubicarlo al centro. Le vamos a poner igual forma pegamento. Listo. Y este va a ir al centro. Lo van a acomodar al centro. Esa es muy bien. Sí, sí, sí. Listo. De esta manera ha quedado nuestro pesebre. Ahí lo podemos ver. ¡Wow! Ha quedado muy bonito. Y qué divertido ha sido. Ahora, no se olviden que con ayuda de pintura del color que ustedes tengan en casita. Aquí está mi pintura y mi pincel. Vamos a proceder a abrir la pintura. Y antes de empezar van a remangarse las manguitas. Para que no nos pintemos la ropita. Empecemos. Vamos a ir aplicando la pinturita sobre los palitos. Con mucho cuidado, ¿sí? Eso. Van a ir poniendo con ayuda del pincel. Con mucho cuidado. Solo por encimita. De esta manera. Ahora vamos poniendo a los demás palitos. De esta manera les va a ir quedando. No se preocupen si se salen del palito al momento de pintar. ¿Sí, duendecitos? No se preocupen. A veces el pincel es muy grande. O nos falta practicar un poco más de motricidad. Por eso es que hay que fallar un poquito. Pero. Ahora sí. Miren. De esta manera nos ha quedado. Vamos a esperar y vamos a dar los últimos toquecitos. ¿Sí? Si gustan pueden poder ponerle adornitos. Muy bien. Lo importante es que hayamos trabajado solitos. Muy bien. Les va a quedar de esta manera. Ahora espero a que seque y después les cuento cómo me ha salido. Cómo ha quedado. ¿Qué tal, duendecitos? Espero que estén terminando sus actividades. Junto con Rodolfo, la profe Yose y yo las invitamos cordialmente al taller de Navidad. Donde tendremos muchas actividades. Estaremos acompañados de canciones, muchos juegos y diferentes actividades que vamos a ir haciendo. ¿Será que hay una sorpresa al final de este hermoso taller? ¿Quieren conocerla? Pues anímense y vamos a hacer. No se olviden de mandarnos esta semana las actividades que están realizando en una fotito para que podamos dar seguimiento. ¿Sí, duendecitos? Y no se olviden que se viene una actividad, pero muy, muy bonita. ¿Les gustó la actividad? Sí, yo sé que sí. Muy bien, corazones. Vamos a seguir trabajando. Nuevamente saquemos nuestro libro de Molly. Y todos busquemos esta lámina. ¿Lo encontraron? ¡Muy bien! ¡Empecemos! Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a escuchar un sonido y tenemos que identificar de qué instrumento musical es. ¿Sí? Todos escuchemos. ¿Saben de qué instrumento es? ¿No? ¿Escuchamos una vez más? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saben de qué instrumento es? ¿Será una pandereta? ¡No! ¿Será una batería? ¡No! ¡Es un piano! ¡Muy bien! ¡Es un piano! Entonces, encerremos en un círculo al piano. Muy bien, duendecitos. Escuchemos un sonido más. ¡Súper atentos! Siguiendo los pasos de los tutoriales y aquí estoy. ¿Saben de qué instrumento es? ¿Escuchamos una vez más? ¡Muy bien! ¿Saben de qué instrumento es? ¿Será una flauta? ¡No! ¿Una batería? ¡No! ¡Es una bandereta! ¡Muy bien! Encerremos en un círculo. ¡Muy bien, chicos! Hemos identificado los dos sonidos de dos instrumentos. ¡Muy bien! Ahora, en este espacio que tenemos abajo, vamos a hacer líneas en zigzag. ¿Sí? Todos. Hacia arriba. Arriba. ¡Eso! ¡Sin puntos! ¡Eso! Ahora, vamos a hacer hacia abajo. ¡Muy bien! Y por último, vamos a hacer el trazo bucle. ¿Se acuerdan? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vuelta! 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 ¡Y vuelta! ¡Muy bien, duendecitos! ¡Muy bien! Corazones míos, ¿lo han hecho? ¡Excelente! Ahora, vamos a jugar un poquito con papel y un poquito con carpicol. ¿Sí? Trabajando nuestra motricidad fina. Para eso, necesitamos una hojita de color. Cualquier color que tengan en casa. Puede ser reciclado. Puede ser lo que tengan en casa. ¿Sí? Miren, yo voy a reciclar dos papelitos. Uno de color verde y uno de color rosado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper. Así. ¡Eso! Vamos a romper. Romper. ¡Muy bien! Vamos a romper. ¡Eso! ¡Muy bien! Usando siempre estos dos deditos. ¡Muy bien, duendes! ¡Muy bien, corazones! ¡Sigamos trabajando! ¡Muy bien, duendes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, duendecitos! en toda nuestra caja y vamos a ir colando nuestros papelitos vamos a ir colando lo más seguidito que podamos ¿si? eso aquí ya puse mi calpicola vamos a colocar papelitos de todos los colores o el color que han picado o el que tengan en casa para poder trabajar muy bien excelente duendes vamos a colar que divertido es jugar con calpicola ¿verdad? si, super divertido muy bien mis duendes yo también voy a terminar de trabajar mi lámina y junto con ustedes también vamos a terminar ¿de acuerdo? eso muy bien duendes vamos terminando la actividad ¿terminaron? excelente muy bien muy bien chicos yo también terminé mi actividad y lo estoy dejando a un ladito seca excelente muy bien corazones hemos terminado el día de hoy hemos también trabajado en nuestra clase de zoom de hoy y mañana vamos a volver a trabajar nuestra última lámina de nuestro libro ¿sí? eso muy bien mañana ya terminamos todas nuestras actividades de nuestros libros todo el contenido que tenía que tenemos programado y ya vamos a empezar nuestros talleres navideños wow sí muy bien corazones y para mañana necesitamos la hojita plateada lo que les haya sobrado de la hojita plateada que les ha pedido la profe Heidi ¿sí? eso y una hojita de color amarillo ¿de acuerdo? muy bien entonces vamos a necesitar mañana en nuestra clase de zoom la hojita plateada que sobró de lo que pidió el material la profe Heidi y una hojita de color amarillo ¿sí? muy bien duendecitos entonces nos vemos mañana en nuestra clase de zoom va a ser una clase super hiper mega divertida vamos a terminar nuestra unidad vamos a bailar vamos a seguir ensayando también nuestro baile no se olvide seguir ensayando el baile ¿de acuerdo duendes? muy bien duendecitos nos vemos mañana ah y no olviden lavarse las manos con agua y con jabón que es muy 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 importante los quiero muchísimo un besito grande nos vemos mañana chao duendes chao duendes a lavarse las manos a lavarse las manos a lavarse las manos Gracias por ver el video.